Soy José Antonio, responsable de cocina del restaurante El Montañé y mi tapa es carrillera ibérica glaseada con toques dulces y cítricos. Mi tapa este año consiste en una carrillera guisada con unos toques de canela, de clavo, a la cual le hemos guisado con vino tinto. Mientras hemos cocinado la carrillera hemos hecho un pan artesano elaborado con naranja. Os animamos a que vengáis a degustar nuestra tapa porque está muy elaborada y muy buena. Invitamos a nuestros vecinos fontaniegos y a nuestros vecinos colindantes de los pueblos alrededores a que vengan a hacer nuestra ruta de la tapa en nuestro décimo aniversario.